Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero. Los ataques doctrinales más violentos que ha sufrido la iglesia cristiana en la historia han sido contra la persona y contra la obra de Jesucristo y contra el Espíritu Santo. Desde el mismo comienzo, los religiosos fariseos del tiempo de Jesús le reprocharon a Jesús que clamara ser hijo de Dios. Antes de sanar a un paralítico, el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero los escribas y los fariseos se escandalizaron porque solamente en opinión de ellos y estaban correctos, Dios puede perdonar pecados. Y acusaron a Jesús de blasfemo. Entonces Jesús, para demostrar que él era Dios, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante el paralítico fue sanado. Toda sanidad se hace en el poder de Jesús. Pero aún así ellos no creyeron en Él. Y en nuestros días todavía hay millones que no aceptan a Cristo como Dios. Visite nuestra página en internet comuniondegracia.org y en el que